Las noticias más importantes generadas hasta este momento las tenemos aquí en este corte informativo de México al Día. Al presentar el informe del primer semestre de la reforma energética, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coltwell, afirmó que los avances logrados hasta ahora en la materia detonará inversiones por 62 mil 500 millones de dólares en los próximos años. Cerca de 2 mil maestros del ACETEC, del SUSPEG, normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, marcharon en la Autopista del Sol y en Chilpancingo, Guerrero. En el punto conocido como Parador del Marqués, los manifestantes realizaron un mitin. El Instituto Politécnico Nacional publicó en su página de Internet los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo de este sábado entre integrantes de la Asamblea General Politécnica y el director Enrique Fernández Fasnach. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y 19 empresas gaseras acordaron iniciar una serie de mecanismos para fortalecer las medidas de seguridad en materia de almacenamiento, distribución y suministro de gas LP. En el mundo. En Colombia, miles de personas vestidas de blanco se manifestaron en diversas ciudades para apoyar las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y en los deportes, el francés Sebastián Ojer se convirtió en el campeón del Rally de Guanajuato por tercera ocasión consecutiva. Usted ya está informado, lo esperamos en las siguientes emisiones de México al Día.